Hola, soy Sebastián Bastida, tengo 42 años, soy papá de dos hijos, soy sustento de familia. Entré a trabajar en la Comisión Nacional de Pensiones en el año 2012, porque soy técnico de análisis y desarrollo del sistema. Entré a trabajar en el área de informática, y el 2 de mayo de este corriente año, del año 2021, a través de una llamada telefónica, el director de informática de la Agencia Nacional de Discapacidad, me rescindió mi contrato, sin causa alguna, sin previo aviso, y la verdad que estoy muy preocupado por esta situación, porque necesito el trabajo, necesito trabajar, necesito la obra social, porque yo soy un paciente oncológico, en el cual todos los años debo hacerme estudios y chequeos para poder controlar que no me aparezcan tumores, porque yo tengo síndrome de Lynch. Y para proveerle también a mis hijos una obra social que ellos lo necesitan mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!